Música Música Opa, Gigi, Silva, meu, Gigi Lá venceu a boa santa gelada No Coréia, você me espera atrás Não me levou, não me calentou A Gigi Música Música Móficializé, continúe bien Más que yo se siente un balón O vive el mes de los brazos Más que yo me llené O si me llené un zapadí O si que yo se apagé Más que yo te llené un mérito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!